6 mejores remolques de bicicleta para perros ¿Quieres una silla de paseo para tu perro? Entonces esta es la mejor opción. Que ser Boxer 2 en 1 es una silla de paseo remolque perfecta para tu perro. Tiene un volumen mayor que la mayoría de las sillas de paseo para perros, lo que significa que puedes llevarlo a todos lados sin problemas. Además, incluye una bandera y una bolsa, para que tu perro se sienta como en su casa. He comprado este producto para mi perro, y me ha encantado. Es muy resistente, tiene una bolsa muy grande para poder llevar todo lo que necesite el perro, y además está muy bien construido. Lo único que me ha quedado por probar es el remolque para bicicleta, pero estoy segura de que será igual de bueno. Espero que tenga tiempo de usarlo mucho. Si estás buscando una transportadora para tu bicicleta, te recomendamos el Trixie Trayler para bicicleta para perros. Este trailer está diseñado para proteger tu bicicleta, y poder llevarla sin problemas. Tiene una ventedura para la ventilación del motor, una cintura estructurada para mayor seguridad, una altura regulable y una malla de protección para el casco de tu bicicleta. Además, está equipado con una rueda de transporte estándar de 12 pulgadas. Me encanta este trailer para bicicleta, es perfecto para nuestro perro. Tiene una forma muy elegante y design, además de que es muy resistente. Nuestro perro puede montarse en él sin problemas, y dispone de una amplia variedad de colores para que pueda elegir el que más le guste. Es una buena inversión, ya que seguramente se convertirá en una necesidad para que podamos ir a todas partes con nuestro perro. ¿Necesitas un transportador para mascotas que pueda llevar a tu perro a todas partes sin complicaciones? Entonces el Pohut Remolque de Bicicleta es el perfecto para ti. Este transportador de bicicleta es estupendo para mascotas pequeñas o medianas, y tiene una gran cantidad de detalles que le dan un look especial. Entre ellos se encuentran puertas enrollables para que tu perro pueda entrar y salir a su antojo, un cinturón de seguridad y seis reflectores para que esté a la vista en todas las ocasiones. He comprado el producto y me ha encantado, es muy cómodo para el perro, tiene una bolsa que se puede cerrar con un cinturón para que no escape, las puertas son muy resistentes, y el color es perfecto. Me ha gustado mucho. Si quieres transportar tu perro sin problemas, entonces elige el remolque de bicicleta Pohut. Este carrito es perfecto para perros de alto peso, ya que tiene una carga máxima de 30 kilos además, tiene una bandera y reflectores para que tu perro viaje en luz natural. También tiene una buena estructura para que puedas transportarlo sin ningún problema. Así que hazte con este carrito para perros Pohut, y disfruta de tu perro a través de todo el mundo. He comprado este remolque para mi perro, y estoy muy contento. Es muy ligero y fácil de usar, y además me permite llevarlo a todas partes sin problemas. Lo recomiendo totalmente. ¿Quieres que tu mascota se encuentre en casa, independientemente de donde estés? Entonces echa un vistazo a la remolque Pohut bicicleta para perros. Es perfecta para transportar tu mascota en cualquier momento, incluso cuando esté en el carro. También tiene una barra de paseo amortiguadora, que se mueve en 360 grados, para mantener a tu mascota segura y alimentada durante el viaje. Es uno de los mejores productos para mascotas que hay. Es un remolque muy bueno. Tiene una barra de paseo amortiguador muy buena, y es capaz de transportar hasta 30 kilos. Está hecho de muy buen material, y es muy resistente. No tendré que preocuparme nunca de que el perro escape de nuestro vehículo. Es una muy buena inversión. Si tu perro es una fanática de la bicicleta, entonces este es el transportador perfecto para él. El Pohut remolque de bicicleta para perros plegable 2 en un carrito para perros de aluminio con mango ajustable bandera, y 6 reflectores carga máxima 40 kilos 150 por 82 por 98 cm es una excelente opción para llevar a tu perro a todas partes. Tiene una alta capacidad de carga, lo que significa que puede llevar a tu perro más peso que ningún otro transportador. Además, es muy sencillo de usar, ya que se puede plegar para guardarlo en una sola pieza. He tenido el perro desde hace un año y ha estado muy contento, hasta que un día el perro se escapó, y me quedé sin él. La idea original era que el perro estuviera dentro del carrito, pero al final no funcionó así. El carrito es perfecto para cualquier ocasión, incluso para ir al supermercado. Me ha encantado que el carrito esté adornado con una bandera americana, y que pueda cargar a un perro de 50 kilos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.